Que se la pasen, que se la pasen chévere esta noche Vámonos con música, y esto suena y dicen Y eso, vamos a bailar y queremos todos a la pista, vámonos Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice Y cuando todo está bien perrón esta noche Y cuando todo está bien perrón esta noche, dice Y eso es cierto, eso es cierto, viva Y dice, y dice, y dice Y dice, y dice Y dice, y dice Y dice, y dice Y ahí nomás, y vamos a ver la raza Y dice la raza que ya está bien prendida esta noche Ahí para toda la raza que ya está bien prendida esta noche Queremos verlo bailando, queremos verlo disfrutando esta noche A ver a toda la raza, a toda la raza que ya se va prendiendo Y dice, y dice, y dice, ya no voy a ver la razaği